Que tristeza me traigo por dentro, que no calma, ni el vino ni nada. Voy sufriendo y no encuentro el remedio, a curar lo que te digo en el alma. Tu recuerdo me tiene en cadena, y doy un gallo me espera y me ha leído. Porque tú te burlas de mi cara, mientras yo te incerco contigo. ¡A ver que se oiga! ¡Otra culpa! ¡Otra culpa! En mi vida la caigo amargada, me apagaste con la peor moneda. Te entregaste a otro, por tu culpa no más, por tu culpa. Y ahora acabó el dios su destino, tu retrato maldito entre copas. Y ahora tu recuerdo el mar del olvido.